El senador Jorge Carlos Ramírez Marín entabló un diálogo con universitarios, médicos, enfermeras y psicólogos sobre el tema de la legalización del consumo de marihuana en Yucatán. En un ejercicio para escuchar inquietudes y propuestas relacionadas con este tema, que está a discusión en el Senado de la República, el legislador yucateco lleva a cabo estas jornadas de consulta en las que surgen numerosas preguntas del auditorio. ¿Se debe realizar el consumo recreativo? ¿Dónde se podrá consumir marihuana? ¿Quiénes podrían hacerlo? ¿Se comercializaría legalmente? ¿Y qué instancia regulará todo lo relacionado con este tema? Estas y otras preguntas surgieron en esta charla que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Auditorio del Campus Mérida de la Universidad Vizcaya de las Américas. Igual como ha ocurrido en otros foros como en la Facultad de Derecho de la UADI, donde hace unos días platicó con docentes y estudiantes, el senador Ramírez Marín realizó primero una exposición sobre el tema con base en las dos iniciativas que se han presentado y el dictamen que está a discusión en la Cámara de Senadores, para luego dar paso a las preguntas del auditorio, etapa en la que surgieron numerosas intervenciones. En su exposición en la Universidad Vizcaya, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado dijo que en términos generales, la mayoría está de acuerdo en que se autorice el uso medicinal y científico de la marihuana, pero en cuanto al consumo, con fines recreativos se dividen las opiniones, los mayores están en desacuerdo, muchos jóvenes a favor y los estratos socioeconómicos de medios a altos están más a favor, mientras los demás bajos ingresos no tienen una posición favorable. Notivision.